Top 10 cosas que no sabías. ¿Sabías que Cleopatra vivía más cerca del tiempo del iPhone que de las pirámides? La historia está llena de asombro. La miel nunca se echa a perder. Es un conservante natural increíble. El pulpo, ese enigmático habitante del mar, tiene tres corazones. El 99% del oro de nuestro planeta se encuentra en su núcleo. Cada descubrimiento desafía nuestra comprensión. Existe un lago en Tanzania, llamado Natrón, que puede convertir a los animales en piedra. El mundo natural es tan intrigante como impresionante. Si te sorprendió este contenido, suscríbete para más datos fascinantes. Comparte con tus amigos y descubre juntos el mundo que te rodea. Aprender curiosidades nunca fue tan emocionante.